Madrid, metro, mierda, mente se conserva Glúcer de neón y rayos uva, zumo de piña y malibú soñando con sus piernas Murmullos en el móvil si es tu madre la que llama Enciende la mecha, quince novios cachas Parece que chupando es menos malo que por tochas Rutina la que engancha, consumiendo flechas Con la vida medio hecha como todos por la zona Frases y esquinas, gritos de las vecinas Más gente conocida que por conocer en la movida ¿Quién nos guía? Habrá que echarle muela y si hace falta hermano Hoy veremos la cocina, fe, sí, fe La gente buena, mi familia, mi madre, mi Biblia Dios no la vino a ver, correr por lo que queráis Y llevaréis mi paz, Wall of, hermano, viviendo sin maldad Y arriba de la ciudad, el corazón lleno de rabia Rivederchi, romanticismo, rimas de la sierra Lucha por los restos, no por ruina Y olvida aquella perra que no escucha cuando habla Sé que te flipa el rollo, pero Madrid no es Brooklyn Respeta a los de siempre aquí fuerte como Fabiani Y de Canis el garaje no gastaba técnis Tendedero como pie de micro y sueños de grandes Esas mentiras nos hicieron fuertes Fe por esta movida real, incombustible Esos cabrones intentarán vender el aire Pero es como la música, ni se compra ni se vende Esos chavales invisibles de las calles sin voz Llevando su cruz por Dios, mirando al cielo Levántate de la cama y mira al cielo Evítale a mamá apuntar otro fracaso Evítale a mamá apuntar otro fracaso Evítale